Próximas horas y nos vamos de inmediato en vivo a la sede del Poder Judicial de Lima Norte para entender qué podría ocurrir con el cantante. Recordemos que él fue detenido por no cumplir esta orden de alejamiento en contra de su expareja y madre de sus hijos. Laura, ¿qué información tenemos al respecto? Eli, mencionarte que el día de ayer fue trasladado hasta el Poder Judicial. Sede Norte a horas de la noche. John Kelvin ha pasado la noche aquí a pedido de la fiscal que llevaba el caso, la doctora Rosa Cornejo, indicar también que el día martes 7 lo que mencionaba el acta policial es que John Kelvin se acerca para hacerse cumplir el régimen de visitas y quería ver a su menor hijo. Sin embargo, llega Dalia Durán y lo que indicaba el acta policial es que hay una gresca donde John Kelvin la habría agredido verbalmente. Es por ello que la policía también toma la opción de detenerlo en flagrancia y derivarlo hasta la de Pincred, donde estuvo el día de ayer hasta las 9 de la noche aproximadamente. Luego fue traído hasta este punto donde nos encontramos y a las 2 de la tarde va a haber una audiencia que decidirá el futuro de John Kelvin. Vamos a mencionar también que horas de la mañana estuvo un nuevo abogado en este punto, el doctor Rey, que forma parte de la defensa legal de John Kelvin, y también llegó hasta este punto su primo, Jimmy Gardella. Tenemos las declaraciones del abogado. Adelante, la escuchamos. Mire, hoy día de la mañana me ha acercado el despacho de la fiscal, he conversado con la fiscal y ella me ha manifestado que a las 2 en punto de hoy día está resolviendo su situación de John Kelvin. Ahora, usted se ha presentado unas pruebas. Ayer han vido toma de declaraciones. Se mencionaba también que John ha indicado que Dalia lo estaría hostigando. Mire, ve, estas pruebas se van a presentar en su momento por parte del estudio que lidera el doctor Ricardo Alfredo Franco en la Cuba, conjuntamente con su patrocinado o nuestro patrocinado John Kelvin, va a presentar las pruebas donde se acredita el acoso constante por parte de la señora Dalia. Estos hechos van a demostrar el abuso constante cometido por esta señora en contra de mi patrocinado. ¿Por qué indican que es una detención arbitraria? Queremos entender eso porque inclusive ha mencionado que es posible que ustedes hagan una contrademanda. Denuncia arbitraria porque... ¿qué sucede? Hay un acta en conciliación donde los días martes y jueves el señor John Kelvin tiene que ir a recoger a sus hijos por régimen de visitas y también da una cuota alimentaria. Esa acta en conciliación el señor ha cumplido yendo el día martes con su primo y su comadre y en la calle se encuentra con la señora Dalia y con el niño que tenía que ir hoy día o tenía que ir ese día con su padre. Y es ahí donde la señora de mal humor obliga al niño a que se desista para que vaya con el padre. Es la razón porque John Kelvin en ese momento entonces se acerca a la comisaría para que deje constancia sobre este hecho. La señora Dalia llega y menciona sobre esta situación de medidas de restricción y en forma injusta, abusiva, es detenido y encarcelado. Laura, es decir, la estrategia de la defensa de John Kelvin sería ahora acusar a Dalia Durán de acoso. Sí, Eli, no solamente ello, más temprano conversamos con el abogado. Me indicaba que también piensa denunciar a la policía que lo ha detenido arbitrariamente. La defensa legal dice que Dalia es la que los diga, es la persona que suele enviarle incluso mensajes con alto contenido de algunos videos íntimos. Inclusive ha indicado que ella estaba de mal humor en el momento de la intervención, en el momento en el que él va a ver a su menor hijo y que por ello ocurre esta gresca, ¿no? Le preguntamos también si tenía algunas pruebas. Él menciona que todo está grabado y que lo que él ha observado en los videos es a John diciéndole a Dalia que quiere ver a uno de sus hijos que le toca cumplir con el régimen de visitas. Es lo que indicaba el abogado. Ahora, también llegó hasta este punto Jimmy Gardella, que es el primo de John Kelvin, y también tenemos sus declaraciones. Vamos a escucharlo. Tú has sido testigo, tú has sido testigo de todo lo que ha ocurrido. Tengo muchas pruebas, muchas pruebas, muchos audios. La agresión que dice que... Vamos a presentar como le dijo el abogado ya, para que, ante un perito, para que pueda ver que no ha sido manipulado todas estas grabaciones. ¿Cuándo lo van a presentar? Ya en su momento se enterarán. Jimmy, tú nos podrías decir, tú como testigo decías... Está tranquilo, porque él no ha incumplido nada. Él ha estado con un régimen de visita, y ha estado cumpliendo su régimen de visita, nada más. ¿Puedes afirmar que no le agredió? Eso lo deciden ya los fiscales, pero nosotros sabemos que hemos hecho las cosas bien. Jimmy, pero como testigo, ¿puedes afirmar que no le agredió? Pruebas sí hay. Realmente hubo esa agresión, esa agresión psicológica por parte de John Kelvin asociada. Pruebas, pruebas también tenemos nosotros cuando John está grabando. No te preocupes, tenemos todas las pruebas. ¿No le agredió? ¿Tienes las pruebas de que no le agredió? No va a ser manipulada, lo va a hacer hasta un perito para que vea que no va a ser manipulada ni los audios ni los videos. Laura, es importante escuchar siempre ambas partes, pero no nos podemos olvidar de lo que ocurrió en julio del año 2021, cuando Dalia Durán terminó desfigurada, totalmente golpeada, agredida, todo quedó registrado. Ella brindó su testimonio y esto significó que John Kelvin fuera sentenciado a 21 años de prisión por agresión física, violación sexual contra su expareja, la señora Durán. Sin embargo, salió en libertad tras presentar un recurso de apelación. Sale en libertad, pero le dicen claramente, usted no se puede acercar a una distancia de 300 metros del domicilio de la señora Durán. Y esto él no lo habría respetado. Él ha indicado, junto a su defensa legal, que tenían una conciliación y que le tocaba acoger a los menores los días martes y jueves. Que por ello él se acerca al domicilio de uno de sus hijos con el que tocaba estar ese día, toca el intercomunicador y el menor debería haber bajado. Sin embargo, en ese momento llega Dalia Durán de comprar con sus dos pequeñas y es donde se ocurre toda esta gresca. Lo que indica Dalia fue que hubo agresión verbal, que no es la primera vez incluso. Y más temprano también pude tener declaraciones de Dalia que indica que ella tiene todas las pruebas también, porque ambas partes ahora la estrategia legal es hacer una contrademanda para Dalia Durán. Ha indicado que muestra las pruebas que necesita ver porque el PIA puede decir que hubo una agresión verbal y según la defensa legal de John Kelvin no sería cierto. Bien, bueno, solamente nos queda escuchar la audiencia que está programada para las 2 de la tarde. Esperemos que todo en realidad sea beneficioso, sobre todo para los niños. Creo que son 5 los hijitos que tienen en común y que finalmente son los más afectados con este tipo de situaciones.